El Papa Francisco se dirigió el domingo públicamente al presidente de Rusia para que detenga lo que catalogó como una espiral de violencia y muerte en Ucrania. Expresó su preocupación por el riesgo de una escalada nuclear en el planeta. Mi llamamiento se dirige sobre todo al presidente de la Federación Rusa, suplicándole detener también por amor a su pueblo esta espiral de violencia, dijo Francisco, dirigiéndose por primera vez en público al presidente de Rusia. Pero sin citar su nombre, el pontífice sustituyó la catequesis del Angelus con esta reflexión en la que llamó al mundo a recurrir a instrumentos diplomáticos para frenar lo que también catalogó como grave, devastador y amenazador conflicto y animó al presidente ucraniano a estar abierto a serias propuestas.